¿Podrías poner la clase anterior? Sí Para ver las últimas imágenes ¿Tú viste la clase anterior? Ok, la clase anterior fue de pura iconografía Es pura imagen Hola ¿Cómo estás niña? Ponte cómoda Lo que me interesaba es Que vieran la presencia Obsesiva De las fechas en análoga Y terminamos con un par de preguntas Una de ellas es que llegó a los mesoamericanos A darle tanto énfasis A la ubicación de los hechos En el tiempo La verdad es Es bastante desconcertante Sobre todo cuando uno compara la cultura mesoamericana Con Si quieres ver pasando Solo para que se vean de nuevo esas imágenes Así masivamente Si uno compara la cultura mesoamericana Con la egipcia, la china Las romanas, son grandes culturas De este mundo, sin embargo Es difícil encontrar Por ejemplo Yo no memorizo ahora Más que una sola fecha En una inscripción romana De cara al público Esta chiquitita ha sido un lado En China más o menos lo mismo Yo no recuerdo un monumento Masivo Con función de propaganda Que tenga fechas ¿Recuerdan alguna fecha egipcia? ¿Saben como se escribía la fecha egipcia? Era lo de menos Te voy a decir como se escribía la fecha egipcia Esto pasó en el año tal de reinado culano de tal De cuando a cuando reinado culano Eso no estaba ubicado Así Las fechas de la biblia son En el año Oye Hasta el nacimiento de Jesús Que es una cosa tan tremenda Para el cristiano No está claro cuando fue Si lees los evangelios Te dan los cuartos Te dan una versión diferente Porque no hay un consecutivo riguroso De signos Que te demarquen los años Meses, días, etc El consecutivo es relativo Es decir Por supuesto que si estamos viviendo aquí En mi caso Si digo esto ocurrió en el año 45 El reinado de Fidel Castro Yo sé perfectamente cuando ocurrió Pero dentro de 2000 años ¿Quién va a saber? Es muy diferente que decir Esto ocurrió en el año 1990 Porque ahí si ya tenemos un consecutivo Que no será muy largo Pero por lo menos nos da una imagen En 2000 años Podemos ubicar muy bien Cuando fue la edad media La edad antigua La edad moderna Pero dentro de 10.000 años No va a ser tan fácil ¿Ves? Milenio más o menos Es lo de menos Dentro de 10.000, 20.000 años Los historiadores del futuro Se van a tropezar Con el problema Con el que nos tropezamos nosotros Al estudiar por ejemplo La antigua Roma O el antiguo Egipto La falta de una Cronología científica Por eso resalta tanto La presencia de una cronología científica En Mesoamerica Y sobre todo Tan buena Tan bien desarrollada No es solo un consecutivo riguroso De signos Sino varios consecutivos de signos Que permiten Triangular la fecha ¿Qué pasa cuando triangulamos una fecha? Bueno pues Si tenemos una Si tenemos una secuencia A ver Una secuencia lineal de signos Vamos a poner así Los signos pueden ser Uno, dos, tres, cuatro Así hasta el infinito Si tenemos una secuencia Y sabemos cuando empieza Podemos ubicar una fecha de alta Pero si no sabemos cuando empieza Si ese comienzo es relativo Si es respecto a otra cosa que pasó Que no tiene secuencia Es mucho más difícil ubicar esa fecha De manera absoluta ¿Cómo se resuelve esto? Teniendo otra serie por aquí Y otra serie por acá Entonces te dicen Bueno, en el año tal de esta serie En el actual de esta Y en el otro de esta Diferentes conjuntos de símbolos Consecuencias rigurosas Te permiten ubicar mucho mejor una fecha Esa es la clave del calendario mesoamericano Esa es la clave Si no se trata de un consecutivo lineal Sino de un conjunto de consecutivos Que por lo tanto Hacen ciclos Digamos que uno tenga un ciclo de 2040 años Y el otro tiene un ciclo de 936 años Obviamente esto me deja una diferencia Pero si le doy un número suficiente De ciclos se van a volver a patar Estoy hablando de ciclos concretos De este calendario Vamos a verlo hoy de manera más pequeña Con ciclos pequeños Vamos a ver cómo se van relacionando Pero podría pasar Si, pasan masivamente las imágenes Recuerden que este calendario Ha dejado evidencias desde Hace miles de años Recuerden también que esas evidencias Aparecen en piedra Y por eso se han conservado Y que la historia muestra Que mucho antes De hacer una representación en piedra Siempre hay un periodo De representación de las ideas En materiales falibles Como madera, pintura y cosas así Por lo tanto Este calendario no empieza Cuando empiezan las piedras Se supone que empieza mucho antes En este caso Por ejemplo Vemos aquí una fecha A ver ¿Quién me señala una fecha? Reconocible Esto es Olmeca De hace Un dos mil Trescientos años ¿Quién señala una fecha? Cinco aguilas ¿Dónde está yo? Unos dos aguilas ¿Dónde está? Aquí abajo ¿Esto? Ajá Cinco Esto es un cinco Cinco aguilas Cinco aguilas Digamos Cinco aguilas Ok Para llegar a un cinco aguilas ¿Sabe cuántas ruedas Tienen que moverse? ¿Cuántas cosas Tienen que funcionar? Cinco aguilas Es el resumen De un conjunto De mecanismo interno Que no se ve Por lo tanto Ya en el momento En que esto se inscribió Está todo el calendario O no Simplemente no No tiene sentido Escribir cinco aguilas Como fecha Si no está todo El mecanismo del calendario Luego No hay evidencia material De que el calendario Haya seguido Una evolución Las primeras fechas Son tan buenas Como las últimas Y las primeras Implican un mecanismo Oculto Tan eficiente Como las últimas No hay evidencia De evolución De calendario Es probable Que haya habido Una incipiente evolución De un calendario Agrícola muy antiguo Que sentó las bases Para que un conjunto De personas Hicieran un invento Hay cosas que surgen De inventos Por ejemplo La era cristiana Que hoy usamos todos Le llamamos 2013 ¿Por qué? Porque un señor Llamado Dionisio Exiguo Hace 1500 años Inventó la era cristiana Y ya Así de sencillo No se trata Que poco a poco El pueblo Haya creado nada Él se sentó Hició un cálculo Y dijo Jesús nació en el año tal Con razón o sin ella Por tanto Hoy estamos en 2013 Así pasa con los sistemas Intelectuales Suelen ser creaciones De un pequeño grupo De personas Por necesidad social Eso sí Hacía falta Si no el invento Dionisio No hubiera pasado bien Pero Cuando se trata De cuestiones técnicas Cuestiones de matemáticas De astronomía Suele ser El genio De un pequeño grupo De personas Vamos a salir entonces De la idea Del calendario mesoamericano Como un producto Popular Natural Y comunitario Nada de eso Es un producto Tremendamente intelectual Un producto Que demuestra La existencia De intelecto En el pasado Creo que nadie De duda de eso Y que demuestra También Este Que la sociedad Mesoamericana Tenía Por lo menos En lo que respecta Al tiempo Tenía Una necesidad Sofisticada Mucho más Sofisticada Que nuestra propia sociedad Les pongo un ejemplo Si decimos Que estamos En el 2013 ¿Qué nos dice eso Respecto a los astros? Nada No dice nada Pero si Damos la fecha Mesoamericana Equivalente Podemos decir Un montón de cosas Respecto a los astros Por lo tanto La sociedad mesoamericana Tenía la necesidad No solo De ubicar un día En el tiempo Sino de ubicarlo Con respecto Al movimiento De los astros Es decir De ubicarlo En un marco Astronómico No solo En un marco Histórico O cultural ¿Ves? Por lo menos En lo que respecta A tiempo La necesidad Era superior Eso Explica Por qué El calendario Mesoamericano Con mucho más Perfecto de la tierra Le voy a poner Una Una escala De calendarios El más imperfecto Que yo Recuerde Sin duda Era el romano Que se usaba Antes de Julio César Era un calendario Que mejor no era más El calendario Era el capricho Del pontífice De donde el año Empieza aquí Dale Y cuento Más o menos Si ya llegaste a 300 Y no te pasa De 400 Dale Cambia Después Hubo un señor Que dijo Vamos a normalizar esto Y aplicamos El calendario El calendario Unido Tiene una exactitud De un día De un día En 320 De un día De un día Servimientos que parecen raros, como un ciclo intercalado de 3 meses cada 19 años y cosas así rarísimas. ¿Por qué? Porque el calendario musulmán no cuenta años de 365 días, sino años de 354 días. Eso complica un poco la cosa. Pero finalmente, después de hacer unos cuantos maravales, sale con una exactitud buenísima. Le exigen exactitud del calendario que usamos nosotros, que es de un día en 3200 años. Así que a los 3200 años de aplicar nuestro calendario, ya el equinoccio se nos va a estar atrasando en un día. Este es un problema que ahorita están tratando los cronólogos de arreglar. Se arregla con una ley, la ley de que el día tal del año al cual no existe, pásame con otro. Le exigen exactitud del calendario de la cuenta larga hoy, conocido como calendario maya, aunque ustedes saben que es Ormeca, que tiene una exactitud de un día en 5200 años. Ese es el calendario de la cuenta larga. Se llama también calendario de aniversarios o calendario de efemérides. Porque en lugar de manejar un año de 365 días, maneja uno de 360. Y las diferencias las empieza a acumular. Cuando llega un año... ... 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